Va sonando, la promo de tía. Va sonando, vamos los viejos vasos. Renovando, con la promo que ahora va sonando. Por compras de 5 dólares en marcas participantes, más 2 dólares, llévate un set de 6 vasos de vidrio. Nadie es como tía. Calidad, variedad y economía. Gracias por ver el video.